Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca. Hoy día les quiero mostrar la solución que tengo para afilar cuchillos. Pasé por varias soluciones, desde el Spyderco Charp Maker, después pasé por el Golf Charp, que es un sistema para afilar eléctrico, después también pasé por todo lo que tiene que ver con piedras de asentar. Tengo de cerámica una media y una fina, además de una paleta de asentar. ¿Por qué me compré el KME con piedras de asentar como estas? Para afilar bien el cuchillo, uno tiene que hacer coincidir el ángulo para afilarlo adecuadamente. Y, obviamente, uno no es una máquina, ¿cierto?, y pueden haber variaciones y no necesariamente queda bien afilado. Obviamente, con el tiempo, si uno lo hace y practica, puede obtener muy buenos resultados con piedras como esta. Y si es que anda en terreno, no necesariamente va a andar con el KME, que es la solución que les voy a mostrar ahora. Y se puede apoyar en eso. La primera solución, bueno, el Spyderco Charp Maker, pueden encontrar videos en YouTube, pero se basa en que yo coloco estas piedras de afilar en un ángulo y se supone que debo pasar el cuchillo, ¿cierto?, perpendicular a la horizontal y con eso obtengo el ángulo deseado. Sin embargo, el Charp Maker viene con dos ángulos seteados, que es 40 grados y 30 grados, y no todos los cuchillos tienen 40 o 30 grados. Es por eso que, finalmente, terminé comprándome el KME. Hay soluciones más caras que considero que son demasiado caras para lo que dan, como, por ejemplo, el Wicked Edge. La ventaja del KME es que viene en su propia maleta. Viene con distintas piedras de asentar. Yo compré el kit con piedras de diamante. Viene con tres piedras, desde bastante comimetal hasta fina. Y aproveché también para comprarme una extra. Así que quiero cambiar el ángulo del filo. Con esto puedo hacerlo mucho más rápido porque es bastante comedora de metales, como Lima Nueva. Compré también una piedra Kansas, que es para, finalmente, asentar el cuchillo ahí. Un strop o un sistema para asentar el filo con cuero de canguro. Y que además viene, cierto, con una solución para aplicar que viene con una emulsión de cuatro micrones. En todos los kits siempre ando trayendo un marcador para marcar el filo y así determinar si es que estoy en el ángulo correcto. Ya se los voy a mostrar. Estuve cortando cartón con este cuchillo toda la mañana, así que le voy a pegar una sentadita. Y así pueden aprovechar de ver este sistema. La base del sistema se compra aparte, pero es recomendable comprarla porque, a pesar de que se pueda firmar con una mano, es más cómodo poder tenerla fija en la mesa y así trabajar libremente con el sistema. Entonces todas las piedras se fijan en esta herramienta. Esta herramienta, bueno, viene con una varilla, que es lo que me mantiene el ángulo fijo, cierto. En esta parte del sistema es donde se fija la varilla y el ángulo. Y esto me permite siempre mantener el mismo ángulo. Obviamente este ángulo es regulable en la altura y yo, como truco, marqué el centro de la prensa en donde se fija el cuchillo. De tal manera que siempre afirmar el cuchillo en el centro y así, cuando afilo el cuchillo, mantener el mismo ángulo y tener una cierta consistencia mientras afilo. Yo de los cuchillos que voy afilando, cierto, voy marcando los ángulos. Aquí hay una diferencia porque las piedras con que vienen, las piedras de diamante, son de un ancho distinto que la piedra de asentar. No sé si lo pueden apreciar ahí. Y al cambiar este ancho, obviamente, tengo que ajustar el ángulo para mantener siempre la piedra afilando en el ángulo correcto. Entonces, con una huincha de medir, mido el largo del cuchillo y marco la mitad para hacerlo coincidir con la marca de la prensa que afirma el cuchillo. Para fijar el cuchillo, se presiona aquí atrás, lo que hace que la prensa se abra, cierto, y es así como lo fijamos. Lo otro que me preocupo es que la distancia entre este borde y el borde del filo sea paralela a la prensa. En este cuchillo no se puede hacer porque, bueno, este sistema trae unas líneas de fijación, pero como el cuchillo no es paralelo, entonces, claro, yo lo ajusto de esa manera. En el fondo es cuestión de gustos, cada uno lo fija como quiere, pero en el fondo es el truquito que le estoy dando de cómo lo hago yo. Después de fijarlo, lo que se hace es apretar la prensa con esto y regular la tensión con esto. Esa tensión se regula porque no tengo que destarlo para afilar al otro lado, basta con girar el cuchillo. Para este cuchillo ya lo tengo notado, son 26 grados, que es ahí, y como el filo que tiene todavía es bueno, me voy a partir por la piedra de asentar más gruesa, sino que me voy a ir por la super fina. Se monta así, voy a marcar el filo para asegurarme, a pesar de que los ángulos los tengo marcados, que el ángulo sea el correcto. El sistema además viene con una botella donde puse agua para mojar y mantener húmeda la piedra de afilar. Esto con un par de gotitas es suficiente. El paño rojo venía con el kit, lo que compré aparte son ciertas piedras, y ahora lo que hago es probar si es que el ángulo es el adecuado. Como pueden apreciar, no sé si se puede ver bien, donde pase el filo toda la tinta negra se fue, eso quiere decir que estoy en el ángulo correcto. Y lo que uno hace entonces, lo que normalmente uno busca cuando afila, es generar una pequeña rebarba al otro lado del filo, y con eso uno sabe que está llegando hasta el último punto del filo, y después al girarlo se repite el proceso. Lamentablemente este sistema para afilar no lo venden en Chile, no sé si lo venderán en otros países latinoamericanos. Pueden ver varios videos en internet, yo me apoyé para tomar mi decisión en un viejito que hace videos en Youtube, que ha mostrado como utilizar este sistema, se llama DIN-O, voy a dejar un link aquí abajo. Está en inglés, pero seguramente él hace mejores videos para afilar cuchillos que yo, y ahora lo que estoy haciendo es mantener el filo. Si uno deja con un cuchillo, pierda mucho filo, tiene que pasar por todas las piedras idealmente, desde la más gruesa hasta la más fina, y finalmente asentarlo con un cuero, con alguna solución como esta. En este caso, esta solución es para ocupar en el cuero de asentar que compré con el kit, o ocupar un cuero como este, esto es una madera con cuero arriba y cuero abajo, en donde le eché un componente verde, que es fino, y un componente blanco que no es tan fino. Estos componentes no afilan el cuchillo, pero si lo asientan, si uno mantiene asentados sus cuchillos, no es necesario estarlos afilando constantemente. Un buen cuchillo con un buen acero, por ejemplo este cuchillo es de acero S35BN, es un buen acero, lamentablemente es un poco duro, por lo tanto no es tan fácil de afilar, pero la ventaja que tiene es que se mantiene el filo por más tiempo. Entonces ahora verifico por la rebarba, la rebarba al otro lado, ahora que formé la rebarba a ambos lados, solamente es necesario un retoque pequeño para removerla, y después pasar a la siguiente etapa que es aplicar solamente, pulirlo con el cuero de pulir, o asentar, en inglés se llama strop. Entonces para cambiarlo, simplemente lo saca, voy a colocar mi strop de cuero. La diferencia, lo que hay que tener cuidado al usar el strop de cuero, es que el movimiento debe cambiar, es solamente alejarse del filo. No le eché el compuesto porque he echado bastante, no es necesario aplicarlo todas las veces que uno lo utiliza. La otra ventaja, bueno, yo compré este kit desde el directo del fabricante, voy a dejar un link acá abajo, y estuve conversando con el dueño del sitio, en el que me estuvo haciendo algunas preguntas para comprar lo que necesito, y no comprar cosas que finalmente no voy a utilizar. Por lo tanto, esa parte también se agradece, cosa que no sucede, por ejemplo con Spyderco, o marcas más grandes, no sé con Wicked Edge, nunca he probado, con el Edge Pro tampoco, no he compartido correspondencia con esas personas, pero estoy muy contento con esta solución. No voy a darles la data de hacer el proceso de afilado completo, sin embargo, voy a llegar hasta aquí, y espero que este video les haya gustado. Si les gustó, o quieren conversar sobre cuchillos, y necesitan que hagan algún review de algo, o revise alguna otra de las cosas que tengo, no sé si hay interés en el canal, lo dejo abierto. Si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos, no se olviden de suscribirse al canal, de tal manera que cada vez que saco un nuevo video, les llevo un correo avisándolo. Será entonces, hasta una próxima oportunidad.